Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que hoy nos vamos otra vez de viaje, como pueden ver, ya tengo mi maleta acá. Ahorita les cuento para dónde vamos a agarrar. Ahorita estamos en la parada de buses acá en la 19ª avenida de Quetzaltenango, en la zona 3, como a unas 4 cuadras de la terminal, y por acá pasan los buses, ya luego cruzan y se van para diferentes destinos. Acá vamos a esperar ahorita la de Huehué, no ha pasado. Ya viene nuestro bus, ahora vamos a subirnos ya. Acá está. Ya nos vamos de aquí, de Chela. Ya estamos en el bus que nos va a llevar para Huehuetenango. Y ahí vamos a almorzar un ceviche tal vez, y el amor ese va a ir por otro rumbo, ya que ya va a ir aquí Che, y yo por otro rumbo también. Ahí nos vamos a separar. Ahí nos vamos a separar. No, no, no. Ya llegó la hora de pagar el pasaje, y miren con qué voy a pagar yo, con una camisita. Apenas se enfoca esta cosa, es una camisita de 100 camisetas. No, amigos, ya llegamos a Huehué, a la terminal de Huehué. A ver qué hacemos, a buscar bus para irnos acá, aquí en nuestro destino. En nuestro destino. ¡Huele a la pobre! ¿Vamos a las 7 de ahí? Sí. Y es 7 y media. ¿Esto lo está ahí? Un poquito. Ella se va a ir para Chacún Pero hay una ruta por acá que te lleva para Que llega cerca de Zacapulas Ya no va hasta Keche Entonces ella va a tomar su bus acá No se quiso ir para los encuentros Ya que me quiso acompañar un poco de camino acá en Huehué Creo que queda un poco más cerca también venirse por esta ruta Entonces yo voy a ir a buscar la de varillas Tal vez me voy a las... Ahorita son a las 2 de la tarde Tal vez me voy a ir como a las 3 Pero vamos a buscar algo que comer Porque no hemos almorzado Solo hemos desayunado A ver que no se... Encontramos por ahí que comer Yo quiero mi ceviche Ya de aquí se va a ir la more Nos vamos a despedir Ya que ya no me quiere acompañar a varillas Aquí ella se va para su casa Y yo para mi casa Despedite Ya después en el trayecto Yo voy a andar solito Pero me acompaño a esta calle Ya se va Ya va la more ahí en su bus Unas palabras de despedida Adiós No encontré ceviches por ningún lado Tengo un poco de hambre Pero ya en un momento A media hora más o menos Se va a ir nuestro bus Así que voy a abordar Es esta En la que me voy a ir Esperamos llegar como a las 9 de la noche Pero voy a dejar mis cosas Y luego vamos a ver algo de comer Gracias El pollo joven El pollo joven El pollo joven El pollo joven Ah Que es super llenar Ah Que es super llenar Ah El pollo chingaro Si te tienes que hacer Vájula ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hacia adelante Matirito de los presos Cortilla caliente ¿Qué haces? Hacia adelante Y lo haces ¿Qué haces? Chuchitos de pollo Ibelian Brozame quince Gracias Vamos la crema Gracias Ya fuimos a comprar algo para comer, me compré una torta mexicana y me compré un aguapurá. Bueno, antes no era muy bueno que yo comiera a la hora de viajar porque me hacía mal, pero poco a poco se fue acostumbrando el estómago, así que ahora ya puedo comer algo, ya que no había almorzado también. Es la entrada para los que quieran ir a la Laguna Magdalena. Gracias por ver el video. 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 Y el bus se va a parar aquí unos 10 minutos después de 4 horas y media más o menos. 4 horas y media de camino. Al fin paró para estar bueno para echarse una arañita por aquí. hay mucho frío, la neblina está baja. está lloviznando, así que le están cayendo unas pequeñas gotas lente en la cámara. me di un poco de hambre, así que vamos a comernos un chévere por acá. y llegamos a San Mateus. Este es el parque. Parque San Mateus está tan solo de paso, ya nos vamos, vamos a seguir el camino para hojarías. Nos queda una hora más o menos de camino y acá empieza la terracería fea, pero fea, fea. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más que la lluvia a la lluvia. Más allá más allá más. Amigos, ya llegamos a Varías Ahorita voy a pasar a dejar Un paquetito que me encargaron Y luego me voy para la casa Creo que estuvo lloviendo hoy por acá Se ve que hay Que está mojada la calle No hay mucha gente Amigos, son a las 10 de la noche Y salimos a las 3 de la tarde De Boguetenango Hagan cuentas Ese es el tiempo que nos llevó A llegar para acá Compe ¿Qué onda más? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Ya llegamos a casa Ahora A acomodar Y voy a cenar Porque no hay cenar ¿Qué? ¿Qué quieres ver? ¡Digo no! ¡Digo no! Espérate, se lo voy a dejar mi madre Unos taquitos con arroz de leche Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarme en este Pequeño viaje Yo voy a Editar el video ahorita Y lo estaré subiendo Luego Voy a tratar de dormir Algo temprano también Así que Vamos a ver que Que pasa en el siguiente video Gracias por acompañarme Y nos vemos luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!